Era el amor de la voz del hincha. ¿Nombre completo? Rodrigo Luis Ramallo Cornejo. ¿Edad? 31. ¿Estatura? 178. ¿Dónde naciste? En Santa Cruz. ¿Tu debut oficial en el fútbol? En The Strongest, en el Tire. ¿Con qué número de camiseta debutaste? Con la 18. ¿Comida favorita? El chacho. ¿Comida que no te gusta? El chancho. ¿Tu mayor fortaleza? Mi familia. ¿Tu mejor gol? Fue contra el Santos en el Tigre en mi debut en la Libertadores. Escobar Cerrado. ¡Queda gol! ¡Gol! The Strongest Ramallo la empujó entrando con Ojeda. ¿Fiesta o viaje? Viaje. ¿Cantar o bailar? Bailar. ¿Alguna canción favorita? ¿Qué personaje? Esta es la oportunidad cuando Rodrigo Ramallo nos enseña a bailar. ¿Canción de qué personaje? A ver. Claro, para el viernes tengo que practicar. El viernes, ¿qué personaje? Y yo sigo con ganas de tenerse en mi vida. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Esta! ¡Uh! ¡Saquen ese payaso! ¡Ahí está! ¡En rito del Rodrigo Ramallo! ¡Muy bien! ¿Quién te apoyó más para ser jugador profesional? Creo que mi padre, pero mi madre también fue muy influyente. ¿Red social favorita? Instagram. ¿Qué es lo que no podés dejar de llevar a una concentración? Mi Biblia. Bueno, mi iPad. ¿Top 3 de los mejores jugadores de Bolivia? Mi viejo, William Ramallo, Conejo Arce, Valdivieso. ¿Quieres nominar a alguien en el ping pong? Sí, a Gamusa y a Chumacero. Muy bien. Mándale un saludo a la voz del hincha. Un saludo y muchas gracias por el momento. Saludos.